Y ahora sí, sexteto capital de Máncara Dices que me vas a abandonar Porque has encontrado otro querer Que conmigo no fuiste feliz Y yo siempre te he dado desamor Pero todo eso es falsedad Lo que tú me dices no es verdad Y yo sufriendo en vano por tu amor Para que me pagues con mal Y yo sufriendo en vano por tu amor Para que me pagues con mal Tengo que olvidar tu falso amor Ese amor que me sumía al dolor Ya no quiero más en ti pensar Por lo que me hiciste sin piedad Vete como dices pero lejos Donde nunca yo te vuelva a ver Deja solo libre mi camino Para encontrarme un nuevo amor Vete como dices pero lejos Donde nunca yo te vuelva a ver Deja solo libre mi camino Para encontrarme un nuevo amor Mientes Mientes Diciéndome Diciéndome que me quieres Diciéndome que me adoras Como te quiero a mi Quiero que seas franco conmigo Que me entregues tu cariño Para poder ser franco conmigo Si no me mientes verás Que mi amor tú serás En mi corazón estarás Y en él solito vivirás 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 Decídete mi amor Si ella o yo Ella o yo Decídete Piénsalo bien No puede ser Que tú quieras el amor compartir No lo puedes dividir para dos Aunque ciegamente te ame yo Aceptar eso mil veces no Aunque ciegamente te ame yo Aceptar eso mil veces no Si terminar con este amor Lo quieres tú ¿Qué voy a ser? Pero jamás Aceptaré Que tu cariño compartido me lo des Quiero tu amor Entiéndeme Todo todito Toditito para mí Quiero tu amor Entiéndeme Todo todito Toditito para mí ¡Tiempo! Yo soy el estudio ¿Para qué más? ¡Sexterno Tropical! ¡De Máncara!